Bienvenidos al canal de Análisis Técnico Street. Bien, ya comentábamos en el vídeo de este pasado fin de semana que era probable que esta semana viéramos un rebote en los mercados y en así comenzó la semana. Y en la sesión de ayer creo que fue, comentábamos, o en la de antes de ayer ya no lo tengo del todo claro, que podríamos empezar a ver un pequeño recorte dentro de ese rebote que era bastante sano para luego dar continuidad al impulso que veníamos viendo desde comienzos de la semana. Y parece que ese recorte dentro del rebote ha llegado a su fin y ahora estamos viendo un nuevo impulso que podría dar continuidad al rebote. Y ahora es un momento clave dentro del rebote. ¿Y por qué es clave? Porque vemos que está atacando esos máximos o que está intentando atacar esos máximos que veíamos durante la semana. Si les consigue superar puede que dé continuidad al rebote y veamos un final de semana bastante alcista y den continuidad la próxima semana. Mientras que cuidado, porque si ahora intentan atacar los máximos y vemos que no consiguen superar estos máximos si no marcan un máximo creciente, sino que hacen un máximo decreciente, podríamos dar una continuidad a la corrección y marcar mínimos por debajo de la corrección que veíamos entre la sesión de ayer y de hoy. Por lo tanto, momento absolutamente clave. Vamos a ver si consigue a cierre hoy Estados Unidos ver un buen cierre alcista porque eso sería muy buena señal y de que podría continuar con el rebote y ver esos objetivos que marcamos en el vídeo de este fin de semana. De todas maneras, en el vídeo de este próximo fin de semana de este domingo comentaremos toda esta situación y lo veréis todo bastante claro. Y bien, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues vamos a ver tres análisis técnicos. ¿Qué van a ser tres análisis técnicos que van a dar de qué hablar? ¿Y por qué? Pues porque dos de ellas son dos acciones que habíamos analizado la pasada semana y hemos visto cómo han hecho lo contrario de lo que se esperaba en el análisis técnico. Vamos a ver cómo el análisis técnico a veces no es infalible y a veces nos juega malas pasadas y por eso es bueno tener esos stop loss o esas zonas de venta para no quedarnos pillados o en este caso alguna de ellas no nos vamos a quedar pillados sino que nos habríamos perdido un último impulso. Pero bueno, lo vamos a ver ahora. La tercera de las acciones que vamos a ver es una acción que se ha pegado un buen castañazo en la sesión de hoy y vamos a ver dónde podría dirigirse ahora. Bien, pues la primera de las acciones que vamos a analizar es Fluidrive. Para que nos pongamos en situación la analizábamos la semana pasada cuando se encontraba por aquí y comentábamos que veíamos una divergencia en el gráfico que venía alargándose durante mucho tiempo y que quizás nos podría indicar que veríamos un rebote quizás hasta esa media móvil de 70 sesiones o la zona de 16-80 que anteriormente había actuado como soporte. Me comentabais en los comentarios del vídeo de ayer ¿En qué consistía una divergencia? Pues bien, una divergencia entre la cotización y el RSI lo que nos indica es que podríamos ver una vuelta alcista si vemos caída la cotización y el RSI va marcando puntos superiores y al revés si vemos que la cotización va marcando nuevos máximos y el RSI no consigue hacer nuevos máximos pues ahí podríamos ver una vuelta bajista. ¿Y cuál es el significado de todo esto? Es que si vemos caídas en la cotización y el RSI vemos que no marca nuevos mínimos esto indica que la fuerza de la caída no está. El RSI lo que significa es el Relative Strange Index que es lo que significa que es la fuerza relativa que tiene una cotización. Es decir, si va cayendo más y cada vez la fuerza es menor nos quiere decir que quizás está poniendo fuerza esa caída y podríamos ver una vuelta alcista. Y al revés si vemos una subida y el RSI cada vez es menor. Pues cuando esto se produce como en este caso lo normal es que veamos un impulso alcista y pongamos una parada en la tendencia bajista. Pues bien, esto es lo que consiste una divergencia. Pues bien, lo que vamos a ver en el vídeo de Fluidra no es el mejor ejemplo porque ha sucedido totalmente lo contrario. Y bien, como decíamos veíamos una clarísima divergencia entre la cotización y el RSI sí que es verdad que parecía que se daba la vuelta durante la semana pero ¿qué pasó en la sesión del miércoles? Pues que entró en juego factores externos al gráfico como son la presentación de resultados. No fueron buenos, los inversores no se lo tomaron muy bien y la caída fue espectacular. Vimos una caída del 15% casi casi. Y hasta donde se ha marchado ahora la cotización de Fluidra. Pues bien, si ha ido, fijaros, echamos la vista atrás hasta una zona que anteriormente actuó como soporte y como resistencia. Por lo tanto, es una zona ahora muy importante que podría actuar como soporte. De hecho, si movemos la divergencia anterior a los mínimos de ayer y en el RSI igual seguiríamos teniendo una pequeña divergencia en el gráfico. Por lo tanto, podríamos seguir pensando en ese buen rebote. Lo que pasa es que después de ver una caída tan fuerte pues deja muchas dudas y parece muy arriesgado si veremos ese rebote o no veremos el rebote. Sí que es verdad que la sesión de hoy me deja buen sabor de boca porque hemos visto que se ha frenado en esa zona en la caída y además hemos visto un volumen muy alto en su cotización. Viendo una subida, eso nos indica que quizás en esta zona ha entrado mucho volumen con la demanda y podríamos ver una vuelta en el gráfico. Que ahora mismo hasta la zona de la media de 70 que era el objetivo que marcábamos el otro día habría una subida del 30%. Parece bastante complicado pero si vemos que coge fuerza el impulso vamos a ver si supera esa media de 6 sesiones no habría que descartarlo. Sí, el castañazo que se ha metido ha sido espectacular sobre todo para un tipo de acciones como estas que no suelen caer con tanta fuerza. Bien, vamos con la siguiente de las acciones donde el análisis la semana pasada no fue del todo acertado. En este caso vamos a ver que fue lo contrario. Veíamos una subida muy importante la cotización de IAGE y se chocaba contra la media móvil de 70 sesiones. Y veíamos como anteriormente también actuaba como resistencia por lo tanto ahora parecía complicado que pudiera mantenerse al alza. Y bien, ¿qué hizo en las siguientes sesiones? Pues el viernes vimos como tonteó un poquito que la media de 70 parecía que se quedaba por debajo pero el lunes con ese impulso del mercado, ese rebote, dio continuidad a la subida. Pero en este caso, ojo, porque la sensación es diferente a la que tendría con Fluidra. Así que es verdad que hemos conseguido superar la media de 70. Pero fijaros como las últimas subidas han venido acompañadas con un volumen inferior que también es normal porque el volumen que vimos en la sesión del jueves fue muy alto y parece que ahora la cotización se está dando la vuelta. También vimos, por ejemplo, en abril de 2022 como la superaba y luego volvía a caer y ahora no habría que descartar que volviese a hacer el mismo movimiento. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues clarísimamente que no pierda la media de 70. Si es una resistencia en la caída ahora la debería consolidar como soporte si queremos continuar con el impulso y parece que ha tocado la media de 6 sesiones y ha vuelto a entrar volumen con la demanda pero puede que si el mercado no se mantiene muy alza acabara yendo hasta la media de 70 ya que estará la prueba de fuego. Si vemos que entra volumen y vemos un nuevo impulso podría irse hasta la media de 200 sesiones mientras que si vemos que no hay volumen en su cotización y se va hasta la media de 70 puede que acabe perdiendo todo lo ganado como comentábamos la semana pasada. También hay que tener en cuenta mucho cuidado porque lo suelen hacer muchas acciones en estos casos vuelva hasta la media de 70 parece que la consolida. Como soporte vemos un nuevo impulso al alza acompañado con un volumen muy bajito aquí suele venir acompañado de esa subida con un volumen muy bajo llama muchísimo la atención por ejemplo como el que vimos aquí un volumen mucho más bajo que veíamos anteriormente pues ojo porque aquí ya sería la señal clarísima de que es una subida en falso porque tendría un poquito volumen y podría caer de nuevo con muchísima fuerza la cotización. Pero de momento vamos a vigilar esa media de 70 a ver si la consolida como soporte y vemos ese impulso alcista por lo menos hasta la media de 200 que es donde tendría la siguiente resistencia. Y la última de las acciones y que se ha metido un castañazo morrocotudo en la sesión de hoy ha sido OHL veíamos también, la analizábamos creo que la semana pasada y comentábamos que se encontraba una zona de máximo peligro y que de momento no veíamos señales de que pudiese darse la vuelta en el gráfico y bien al final que ha acabado pasando pues que ha caído con muchísima fuerza. Está buscando a ver si había habido alguna noticia que hubiera provocado todo esto y lo único que he encontrado es que debía tener una sanción de no serán 20 millones de euros y que esa sanción se había puesto como en pausa. En principio podría parecer una buena noticia pero hemos visto como ha pasado totalmente lo contrario. De hecho la caída de hoy ha venido acompañada con un volumen altísimo y la cotización fijaros como se ha marchado hasta esos mínimos que había marcado a principios de 2021. Cuando la analizábamos otro día comentábamos que cuidado porque si continúa cayendo podría irse hasta la zona de los 0.48 más o menos que tenía ese gap por cerrar también desde el año fijaros 2021 donde hacía esos mínimos pero la caída les ha profundizado ha ido con muchísima fuerza y como decimos ha ido hasta la zona de 0.44 pues el volumen que hemos visto hoy y el cierre tan cerquita de mínimos quizás nos puede hacer pensar que podría continuar un poco con las caídas de momento en las siguientes sesiones es decir no parece que vaya a haber una vuelta nube de momento con el volumen que estamos viendo así que mucho cuidado ahora mismo con la cotización de OHL porque por debajo de esta zona no tendría ningún soporte claro en el gráfico. Vemos como aquí están los mínimos que veíamos en 2021 y también muy cerquita de esos mínimos que veías en marzo de 2020 es que verdad que los mínimos entraría llegaron hasta de la zona de 0.40 pero ahora mismo podría ser una zona muy peligrosa ya que la caída podría ser del 10% hasta esa zona así que nada estos han sido los tres análisis técnicos de hoy nos vamos a ver de nuevo el domingo con ese vídeo del resumen semanal donde vamos a aumentar toda la situación del rebote que podríamos estar viendo ahora mismo en los mercados si va a poder tener continuidad si no va a tener continuidad ya os adelanto que el cierre de mañana va a ser totalmente clave pero bueno lo comentaremos en el vídeo como decimos y como siempre también os comento lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico nos vamos a ver el domingo de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día